¿Vas al estadio? Vámonos Esteban, mucho gusto, mucho gusto ¿Para qué se nos da? Yo, a preferente, ¿tú? Platea No importa, vámonos ¿Para qué esperas? ¿Quieres entrar a platea abajo? Yo traigo platea abajo Bueno, porque a mí me sobra una Ahora les presento a Esteban Esteban, me lo encontré en la calle No literalmente, pero me lo encontré en la calle Iba al estadio y le dije, va, sí, se subió Y ahora él me invitó a las plateas Esteban, la gente, la gente del Cremas hoy Ya se suscribió, ya hizo todo el ritual que debe de hacer Y pues estamos platicando aquí del americanismo De cómo cada quien fue creciendo con el América Y vamos a darle Tenemos que pasar a semifinales Para sacar esa como finita del clásico, ¿no? Porque si nos tocan las cabras Tenemos que ganarlas Y llegar a la final Porque ese es el camino Y debe de ser el camino Si tenemos que marcarlo Porque es el centenar Ya vamos llegando al estadio Como les dije, el buen Esteban viene conmigo hoy Saludos Esteban Como te encuentras en Twitter Este es Esteban Petriz Hoy vamos a otra zona del estadio Por invitación aquí del señor Vamos a Platea No se va a ver cómo se viven los partidos Y cómo los llevo los partidos Gritando, cantando todo el tiempo Pero vamos a experimentar cosas nuevas Partido de Copa Nos toca Jaguares Debemos ganar Fácil ¿O no? Fácil 3-0 Yo lo vería como una revancha De lo que pasó el clásico pasado Te ponen un silla Te ponen un silla Un poco regresando a los talleres Un poquito más arriba Pero regresando a los talleres Cuando estábamos en esta zona Estamos probando la red wifi de la Azteca No vengan a hacer esto en la Azteca Vienen a ver partidos Quiero checar la línea Aquí empieza ¡sol 195 Ahí va ¡Nos 10 años! El de siempre El cake Con Gambetita incluida Sí. Rezo ola verna Ahí Un gol Caminando como diría la golpe No mames ¿Qué? ¿Qué tal? No mames Se sentía que lo paraba Estuvo muy cerca Eso, eso ¡Járate! Qué pendejo No mames No mames Qué mamada ¡Ah, no! ¡Qué tío de su puta madre! No, lo vas a marcar No mames ¡Uh, buen día! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah nés! ¡Paparado! ¡Madre! Talla cabrón que nos empataran Y nos fuéramos a penales ¡No mames! ¡Ojalá! ¡De la verga! ¡Se acabó! ¡Por fin! ¡No mames! ¡Nos hacen sufrir! El amor a mi equipo Pocos no entenderán la pasión que siente este tipo Pasión por los colores Andar en la tribuna festejando anotaciones Colgado en la alambrada Los bombos y metales de la hinchada Lágrimas y sonrisas Pagadas las apuestas Bien abiertas las cornisas El sol pega de frente Natural es el feeling Con un solo tema mato lo que quieres ¡Chingón! Aquí estamos con el buen Héctor, ¿verdad? Sí, es Héctor El buen Héctor que aquí les manda uno un regalito De unas estampas para el coche Exactamente ¡Chido, güey! ¡No de qué! Ganamos con las uñas ¿Cómo nos hacen sufrir? Pudimos haberlo ganado tan fácil O sea, desde el 2-0 ya estaba tan fácil Muy, muy Necesitamos un poco más de defensa Creo que vi un buen América Pero sin defensa no podemos ganar estos partidos Otro equipo grande Le agradecemos al buen Esteban Por habernos invitado a la platea Diferente perspectiva La que siempre estamos mostrándoles Nada más el americanismo Se vive en preferente en general Se vive en todos lados Ya tenemos estampas Pronto les diré cómo se las voy a regalar ¡Habod Quero! Bajo crema es una lea Amén Lazo crema es mi pasión